El Sename tiene a cargo la niñez más vulnerable, la que ha sufrido experiencias adversas de la niñez y lo que sabemos es que la ternura es no solamente contenedora, pero reduce cada experiencia de ternura, sean las caricias, sea el diálogo acogedor, el diálogo que ayuda al niño a pensar de manera crítica y propositiva como también sujeto protagonista de las decisiones y las acciones que asume, reducen cada una de estas experiencias de ternura, ayuda a reducir de 30 a 40% el riesgo que los niños tengan con respeto a riesgos de salud, como es su salud física, pero también protege su salud emocional, disminuyen en un tercio los riesgos de enfermedad mental, reduce las probabilidades que puedan tener de tener problemas en orden educativo, entonces la ternura es muy protectora, pero a la vez también estimulante.